En 2005 un joven tenista cambiaría el deporte para siempre. Su sola imagen hacía que todo lo demás pareciera antiguo. Era más fuerte, más rápido, más intenso. Y así comenzó una nueva era, la era de después de Nadal. Una era en la que había que pensar más rápido y aguantar más presión. Desde que él llegó los partidos duran más. Las paradas menos. Y el esfuerzo no tiene límites. Los deportistas ya no son atletas, son guerreros. Después de Nadal, el deporte subió de intensidad y la forma de verlo tenía que estar a la altura. Necesitaba ser más avanzada, más versátil. Necesitaba la fibra de fusión televisión. Vive la nueva era del deporte con Movistar. ¡Gracias! ¡Gracias!